Soy Oscar Sarán de Neuquén y esta actividad se realiza dentro del marco del Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural. Es organizada por FIEL, Federación Internacional de Escritores por la Libertad. Tu ventana quieta. Sé que estás. Es la hora en que salís a ver los techos de la ciudad. También te he visto correr bajo la lluvia de septiembre. Pasó septiembre y nosotros sin vernos. ¿Cuánto? Quería decirte que encontré esa película que no tenías, que las plantas sobrevivieron y por si acaso me voy al mazo, porque las palabras que hoy no te sanan lo harán mañana. Me gusta saber que no te espero, porque extrañamente en este camino a casa la noche cae así. Eso, que me gusta dejarte bien, pensarte azul, con intensidad azul para encontrarnos cuando vaya a pasar. De verdad. Mira, ya está aquí. Acaba de aparecer el lucero que no sabe de octubre. Ya octubre. Y nosotros sin vernos. Y nosotros es algo así. Gracias.